Estas fueron las palabras de Lindsey Graham, senador de los Estados Unidos, lo cual provocó que se emitiera una orden de arresto para este senador de parte de Rusia por esas palabras. ¿Cómo ocurrió todo esto? Lindsey Graham es el senador de Estados Unidos que representa a Carolina del Sur. Ha estado en el Congreso de los Estados Unidos desde el 2003 y es republicano. Lindsey Graham es uno de los senadores que apoya gastar más dinero en defensa para los Estados Unidos. También apoya enviar más dinero en asistencia militar para Ucrania y también apoya que Estados Unidos le dé asistencia militar a Taiwán para defenderse de China. Entonces, durante el fin de semana, para ser específicos, el viernes, él estuvo en una reunión con Zelensky donde hablaron de entrenar más soldados ucranianos en territorio de los Estados Unidos para que puedan operar aviones de combate F-16 y también puedan operar más soldados el sistema de defensa antimisiles patriota que Estados Unidos le otorgó a Ucrania. También él le juró a Zelensky que era todo lo posible para que Estados Unidos siga apoyando a Ucrania. Entonces, en este video que vimos al principio, que fue publicado por Ucrania, se puede escuchar que ellos tenían una conversación donde Zelensky les agradece a los Estados Unidos por toda la asistencia militar y el apoyo. Y Zelensky dijo, libres o la muerte? Somos libres y lo seremos. Y en ese momento de ese video, Lindsey Graham dice, y los rusos están muriendo y es el mejor dinero que hemos gastado. Este video fue publicado por toda Rusia e internacionalmente también. Muchos de ustedes me lo enviaron por Instagram, pero teníamos que hacer este reporte. Los rusos y Putin todos estuvieron indignados por estas palabras y esto causó que se emitiera la orden de arresto en contra de Lindsey Graham. Pero Lindsey Graham no es cualquier persona. Es un senador de los Estados Unidos. Y miren este reporte. El Ministerio del Interior de Rusia emitió una orden de arresto contra Graham el lunes en respuesta a un video editado publicado por la oficina de Zelensky en el que Graham elogió el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania y señaló que los rusos están muriendo mientras Ucrania lucha por su libertad. En el video, Graham señaló que los rusos se están muriendo y describió a la asistencia militar estadounidense al país como el mejor dinero que hemos gastado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era muy difícil imaginar una mayor vergüenza para el país que tener tales senadores, o sea, para los Estados Unidos. Después de esto fue que emitieron la orden de arresto en contra de Lindsey Graham. Y Lindsey Graham respondió ante esto. Él dijo que esa orden de arresto es una insigna de honor para él. Es una medalla de honor que Rusia haya emitido una orden de arresto en su contra. Él respondió en Twitter, miren esta imagen, y él dijo llevaré la orden de arresto emitida por el gobierno corrupto e inmoral de Putin como una insigna de honor. Y este lunes él dijo saber que mi compromiso con Ucrania ha provocado la ira del régimen de Putin me produce una inmensa alegría. Continuaré apoyando y defendiendo la libertad de Ucrania hasta que todos los soldados rusos sean expulsados del territorio ucraniano. Lindsey Graham está hablando bastante de esto. Él le hizo un reto y una oferta a Putin. Ahora que Lindsey Graham tiene una orden de arresto en Rusia y él no irá a Rusia, pero recuerden que Putin también tiene una orden de arresto que la emitió la Corte Penal Internacional, los cuales, vamos a ser claros, ellos no podrán hacer nada para arrestar a Putin, pero Rusia no podrá hacer nada para arrestar a un senador de los Estados Unidos. Y Lindsey Graham dijo, finalmente, aquí hay una oferta para mis amigos rusos que quieren arrestarme y juzgarme por llamar al régimen de Putin criminales de guerra. Me someteré a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional si lo hacen, o sea, si Putin lo hace también. Todos sabemos de la orden que la Corte Penal Internacional emitió en contra de Putin. También sabemos que ellos no podrán hacer nada para arrestarlo. Tendrán que ir allá mismo a Rusia. ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo lo van a hacer? Estados Unidos ni siquiera es miembro de la Corte Penal Criminal Internacional, pero sí ayudó a fundarlas. Pero también sabemos que nadie va a arrestar un senador de los Estados Unidos. Un senador de los Estados Unidos es alguien sumamente importante. No es cualquier persona, pero investigando todo esto, si un senador de Estados Unidos está en otro país y rompe la ley y hay pruebas, sí pueden arrestarlo. Pero si arrestan a un senador de los Estados Unidos en otro país y Estados Unidos considera que es una injusticia y que no tienen pruebas, ellos van a tratar de recuperar ese senador a través de la embajada y a través de la diplomacia. Y si la diplomacia no funciona, entonces Estados Unidos se reserva el derecho de recuperar su representante del pueblo de otros métodos. ¿Cómo otros métodos? ¿Cuáles métodos? No sabemos aún porque no ha pasado. Yo le pregunté a mi inteligencia artificial aquí, a mi asistencia, ¿qué pasa? Se arrestan injustamente a un senador de los Estados Unidos. Se me cayó el sistema. La inteligencia artificial solamente me dijo si eso pasa. Me dijo no ha pasado. Y si eso pasa, habrán grandes ramificaciones políticas de impacto internacional. Así está la situación vigente del Rey Estudios. También Lindsey Graham dijo aquí sus palabras en su discurso que también dio sobre el caso. Lo que Putin está haciendo no se puede ni perdonar ni olvidar. Y quiero que los chinos vean que invadir un país no es tan fácil como parece. Si cae Ucrania, cae Taiwán también. Y si no lo entiendes, se te escapan datos. Esto está ocurriendo con Lindsey Graham. ¿Qué opinas tú sobre todo esto, mi gente del Rey Estudios? Si consideras que estas informaciones deben de reportarse aquí, a lo mejor de nuestras habilidades, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Porque hay muchas noticias para este lunes, que es Memorial Day. Hablaré más adelante. Rusia sigue atacando fuertemente a Ucrania y cada vez más cerca de la capital Kiev, incluso en la capital Kiev. El sábado hubo ataques, el domingo hubo ataques y se lanzaron 54 drones kamikazes que se estrellaron contra Kiev, de los cuales Ucrania dice que pudo derribar con el sistema de defensa 52, pero dos lograron penetrar y mataron a dos personas. Los drones kamikazes se explotan, son como drones suicidas y son construidos por el país de Irán. Murieron dos personas aquí como resultado. Ucrania reporta que este lunes Rusia atacó durante el día a Kiev, su capital. Usualmente Rusia ataca de noche, pero ahora atacaron de día y Ucrania dice que están cambiando la estrategia. Rusia confirmó que sus fuerzas sí atacaron los aerodomos ucranianos y destruyeron sus objetivos militares. Ucrania dice que están matando a los civiles inocentes, que esos son sus objetivos. Y no solo atacando los aerodomos. Muy difícil toda esta situación. Hoy en día, mi gente de Radio Estudios, hay que recordar y hacer memoria y celebrar Memorial Day por los soldados caídos, los soldados que lucharon para defender la patria, la bandera, el país, todo. Aunque no vivas en los Estados Unidos, se deben de respetar todos los soldados que han muerto en batalla. Gracias por su servicio. Yo les tengo todo el respeto del mundo y más a esa gran generación que peleó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, que eran personas diferentes. Tenían otros ideales, peleaban con el corazón. La situación ha cambiado bastante desde entonces. Aquí en la NASA, nosotros respetamos el sacrificio de cada militar que ha muerto en batalla. Mi gente de Radio Estudios, se debe de recordar y respetar con todo. Ahora sobre las noticias del país y la economía, la deuda, el límite de la deuda. ¿Qué pasó? El domingo por la noche se alcanzó un trato para aumentar el límite de la deuda entre republicanos y demócratas, entre el presidente Joe Biden y el Speaker of the House, Kevin McCarthy. Pero tienen un trato. No han votado. Ahora deben de votar. No se saben si tienen los votos, porque especialmente hay republicanos que se oponen a este trato. ¿De qué se trata todo esto? El país gasta mucho dinero. El país gasta más dinero de lo que recibe y corre un déficit. Por ejemplo, tú recibes de ingresos 50 dólares, pero gastas 75 dólares más. Eso es lo que pasa con el país. ¿Y por qué se gasta tanto? Porque hay mucho dinero obligatorio que se debe de gastar en el país, al menos que se recorte. Se puede recortar, pero eso recortaría los gastos de muchas personas. Aquí está el debate. El país debe de gastar en gastos sociales. Debe de gastar en Medicare, Medicaid, Fulstamps, dinero de cupones, pagar los trabajadores federales, todos. También debe de pagar el interés de la deuda y también debe de darles los fondos al Army, al ejército, a las Fuerzas Armadas del país, que es mucho dinero y mucho más. Entonces el problema es que la deuda nacional está en 31.4 trillones de dólares y se quieren recortar los gastos. El país hace un presupuesto de cuánto dinero se va a gastar, pero muchas veces ese presupuesto es más dinero de lo que va a recibir y por eso se debe de aumentar el límite de la deuda para tomar ese dinero prestado porque el límite es para ponerle un stop. Pero ese stop nunca ha detenido a que se tome más dinero prestado. Siempre se aumenta o siempre se suspende, pero siempre está el debate de qué se debe de hacer. Muchos creen que se debe de quitar todo esto y que el dinero tome todo el dinero que necesita y ya. Yo soy de los más conservadores en este tema y digo, ok, que se aumente porque no van a parar el país, pero sí se debe de tener ahí para por lo menos tener conciencia de qué se está haciendo, porque en tu casa, si tú gastas a lo loco, sin medida y sin control, vas a quedar en la quiebra. Y es lo que no se quiere, mi gente del Ray Estudios. Entonces, en este aumento, ¿qué hicieron? Aumentaron el límite de la deuda, pero no le pusieron ningún nivel de 31 trillones. No dijeron, vamos a aumentarlo a 35 trillones, sino que lo aumentaron por dos años, lo que significa que se suspendió por dos años hasta el 2025, hasta después de las elecciones, para que ningún partido tenga que hablar de deuda durante las elecciones presidenciales del 2024. Así que se suspendió el límite de la deuda, se va a tomar el dinero que se necesite, pero el compromiso para los republicanos es que no se aumente más, que el presupuesto nacional se quede igual. No se recortaron muchos gastos, pero no se van a añadir más gastos, por lo menos hasta el 2025. Eso fue lo que hicieron. Lo nuevo es que hay republicanos que no se sabe si van a votar por este acuerdo, porque dicen que no hace suficiente, que no recorta los gastos y que se necesita más dinero para la defensa. Por ejemplo, el mismo senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, con su orden de arresto, que no le pasará nada, protegido en los Estados Unidos 100%, él dice que ese presupuesto no es suficiente para la defensa porque recorta gastos de defensa si tú le ajustas la inflación. Él se refiere aquí, no es que se recorta de defensa, pero es que no se hace lo suficiente. Y él pone el ejemplo de que China está aumentando su marina, China está duplicando su marina y que los Estados Unidos se están quedando igual o menor. La marina de China está superando a los Estados Unidos, no significa que sea más potente, pero sí puede ser más grande. Y él dice, se debe de gastar más en lo militar. Y siempre está el debate de qué debe de hacer el país, gastar más dinero en programas sociales que ayuden a las personas o gastar igual o más dinero en defensa para defender el país y protegerse de todo lo que está pasando mundialmente con China, con Rusia, Ucrania y Taiwán. Y más, hasta Kosovo. Vi a Kosovo por ahí forzando con muchas cosas. Y la OTAN involucrada en todo esto, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios sobre los FUSDAMS que muchas personas reciben. FUSDAMS, ¿qué sucede? Ciertos requisitos de trabajos en este acuerdo. El que tenga 54 años o menos y no tenga hijos y quiere recibir FUSDAMS debe de trabajar. Lo cual yo digo que está bien porque si usted no tiene hijos y recibe FUSDAMS, ¿qué pasa? ¿A quién está manteniendo que no sea usted? Puede trabajar esa persona al menos que tenga una discapacidad. En ese caso, hay SSI, entre otros programas. ¿Qué opinas tú? Para el que tiene hijos, se queda igual. De los 80 mil millones que les dieron al IRS, el IRS tiene que devolver 10 mil millones de dólares y quedarse con 70 mil millones de dólares para seguir haciendo auditorías. A los pobres, mi gente del Rey Estudios. En Turquía ganó el actual presidente Erdogan. Turquía es parte de la OTAN, pero su presidente Erdogan no es más del lado de Estados Unidos, sino que es más del lado de Putin y de Rusia. Así que mi gente del Rey Estudios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información y activa la campana de notificaciones. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios.